¿Quieres hablar acá? Estoy un poco mejor Pero me duele el corazón Yo sé que te gusta venir a descansar Pasar las horas Pasar las horas No hace falta ni hablar Si preferís Solo déjame tenerte así Quiero tu cuadro en la pared Déjamelo Cuando lo miro te miro a vos Cuando lo miro te miro a vos Que nadie tenga que decir Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde Te tenés Que ir A descansar Que pasen horas Sin volver Que pasen días Sin volverte a ver Que pasen años Sin tocar tu piel Que nadie tenga que decir Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde De tener Que ir A descansar Que nadie tenga que decir Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde De tener La ter associada Que ya es muy tarde Chau Gracias ¡Gracias!